Música Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Y si volviera al pasado viviría despacho y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime que hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan Que en este mundo no he vuelto a sentir Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejos que salen desde el corazón Música Música Cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma Al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme Es de recordarme que contigo fui Muy despidado al quererte Porque creí que siempre serías para mí Pero es que estoy enfrentando el ayer Sueños que enferman sin pura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Y un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con un dejo que sale desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con un dejo que sale desde el corazón Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un cariño para mi compadre Xambi Y la niña Beatriz en Villa Lorena Si yo pudiera alzar el vuelo Alzar el vuelo como hace el cóndor Que vuela alto, muy alto Me fuera lejos Pero bien lejos A donde nadie nunca supiera Del Papa de Rafael Santos Porque una pena tras otra pena Están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte He podido resistir ¡Ay no me quiero morir! ¡Ay no me quiero morir! ¡Porque me duelen mis hijos! Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor herido ¡Ay mejor me voy! Mejor me voy Como hace el cóndor herido Para el papá de Santiago Y compadre Ravito ¡Es pide! Para que plata Si no es por eso Que trabajo y en cualquier parte Yo me la puedo ganar Es lo que siento Aquí en el pecho Que con dinero jamás Y nunca se puede solucionar Yo me refiero a esa señora Que fue conmigo al altar Que yo la adoro Y la quiero tanto Y es la mamá de mis hijos Pero me da mucho pesar Que me está quitando el cariño Pero me da mucho pesar Que me está quitando el cariño Mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor herido ¡Ay mejor me voy! Mejor me voy Como hace el cóndor herido Y así viven El ciego El zorro Y el chingo Este es el Tiene razón Tiene razón Tiene razón En ciertas cosas Que de veras Yo reconozco De que si soy mujeriego Pero ella sabe Y a mí me consta Que cuando los dos Nos conocimos Sabía que era parrandero Entonces ahora Después de viejo Vive peleando conmigo Si llego tarde Si llego tarde O llegue temprano En la misma cantaleta Y voy a arreglar la maleta Y voy a coger mi camino Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Ya se va el cóndor herido Adiós, 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 ya se ve el cóndor herido Adiós, 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 ya se ve el cóndor herido Adiós, 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 ya se ve el cóndor herido Adiós Voy a gritar otra vez, se van las fuerzas de mí Las palabras se hicieron extrañas, tembló mi corazón Y el culpable fui yo, coqueteándole al sol Nunca supe darte el precio justo cuando me hablaste de amor Sentí un silencio en la voz Que cantaba canciones de amor Y olé, nada pude decir Alguien dijo, tu novia se fue Es la poesía de mi vida, triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba recordaba Besos de Molina Besos de Gutiérrez Yo quiero pedir Dame un castigo, señor Yo no merezco perdón Yo no soy bueno Yo vi su dolor Pero me puse a reír Pensé que era más feliz De aventurero Y vi frente al mar Miles de niños reír Casi me quise morir De sentimientos Llevaba sentir Un pedacito de mí Que un día esperaba contar Todos mis sueños Y que el divino ilumine Allá arriba en tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Música Octavo Molina De quito al Inmolvidable Voy a gritar otra vez Nadie me va a responder Yo no supe Sentir tu ternura Yo no quise creer Yo te amaba también Te lo juro ante Dios Poco a poco Sangre más herida En tu alma de mujer Música ¿Por qué? Música Música Tuvo que ser así Triste y arrepentido Yo estoy Allá ¿Dónde puedo estar? Le recuerdo Te doy mi canción Es la poesía de mi vida Es la poesía de mi vida Triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba reclutado Versos de Molina Versos de Gutiérrez Música Yo quiero pedir Que en penitencia me den Todas las penas a mí Y a mis canciones Juntos bajo el sol Conseguiremos el perdón De tanto hacerte sufrir Por mis terrores Los niños del mar Ya se marcharon de ahí Se dieron cerca de mí Y se escondieron Soy tan pecador Que ahora me toca vivir Pagando el precio Y romper Tus ilusiones Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Amén Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria José Miguel Cote Y que el divino ilumine 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 Conocí la vida Conocí la eterna despedida Y en camino voy Sin ti Quien no sabe que es una partida Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó Se llevó un pedacito de mí De adentro Nos dejó su sonrisa inmortal Sentida Cuando vine a entender el adiós Fue cierto Se llevó su vida Será que el ave sabe cuándo ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Sé que los demás ya nunca han de venir Y es lo que yo siento aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Y comprendí lo que es sentirse solo Que existe un camino que hay que continuar Bogotas de agua nunca son iguales Mientes quien lo dice Nunca son iguales De todas formas es distinto el cariño Otro son los años y no es el mismo andar Y por lo grande que fue tu cariño Juro por mis hijos esto no acabará Adiós mis sueños lindos de ayer Adiós a mis vivencias Adiós mis sueños lindos de ayer Y adiós a mis vivencias También ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Aleluya! En la noche en mi desvelo eterno Es mi llanto más largo que el tiempo Y así vivo yo El dolor Nadie sabe lo que llevo dentro En la Biblia quedó un salmo abierto Que un día me leyó Y un adiós me quedó de su voz Silencio Las campanas el cielo escuchó Dolido Cual la cita sagrada con Dios No es cierto Se acabó el camino Será que la B sabe cuando ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Yo necesitaba un poco más de ti Es lo que me duele aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Te dejaste solo La última vez que yo te vi a los ojos Nunca imaginaba que ibas a partir Querías vivir porque de todos modos Aún en la tristeza tú querías reír Dimele a Dios que me has dejado solo Me ha quitado todo Al llevarte a ti No habrá en el mundo pa' esconder mis ojos Por las veces que lloro porque te perdí Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Cuando se acaba el sueño lindo de ayer Que me escuchaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Y él si volviera al pasado Viviría despacho y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime qué hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan Que en este mundo no he vuelto a sentir Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierran pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierran pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejos que salen desde el corazón Música Cuando uno siente que la vida pasa, es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma, al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme, es de recordarme que contigo fui Muy descuidado al quererte, porque creí que siempre serías para mí Pero es que estoy enfrentando el ayer, sueños que enferman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez, pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui, el cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti, y vallenato como es mi canción Y un cariño de estos que no ha de llorar, un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar, un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar, con lo más sufrirme de la inspiración Con un dejo triste como al recordar, un dejo que sale desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar, un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar, con lo más sufrirme de la inspiración Con un dejo triste como al recordar, un dejo que sale desde el corazón Hay amor del alma que se ha de cantar, con lo más sufrirme de la inspiración Con un cariño para mi compadre Xambi y la niña de Pris, en Villa Lorena Si yo pudiera alzar el vuelo, alzar el vuelo como hace el cóndor que vuela alto, muy alto Me fuera lejos, pero bien lejos, a donde nadie nunca supiera del Papa de Rafael Santos Porque una pena tras otra pena están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte, he podido resistir Ay, no me quiero morir, porque me duelen mis hijos Ay, no me quiero morir, porque me duelen mis hijos Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Ay, mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Para el papá de Santiago, el compadre Ravito, el pibe Para qué plata, si no es por eso Porque trabajo y en cualquier parte yo me la puedo ganar Es lo que siento aquí en el pecho Que con dinero jamás y nunca se puede solucionar Yo me refiero es a la señora que fue conmigo al altar Que yo la adoro y la quiero tanto y es la mamá de mis hijos Pero me da mucho pesar, que me está quitando el cariño Pero me da mucho pesar, que me está quitando el cariño Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Ay, mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Y así viven el ciego, el zorro y el ching Este es el Tiene razón ella, tiene razón En ciertas cosas Que de veras yo reconozco de que si soy mujeriego Pero ella sabe, y a mí me consta Que cuando los dos nos conocimos sabía que era parrandero Entonces ahora después de viejo vive peleando conmigo Si llego tarde o llegue temprano en la misma cantaleta Ay, voy a arreglar la maleta Y voy a coger mi camino Ay, voy a arreglar la maleta Y voy a coger mi camino Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Ya se va el cóndor herido Adiós, adiós, adiós Voy a gritar otra vez Se van las fuerzas de mí Las palabras se hicieron extrañas Tembló mi corazón Y el culpable fui yo Coqueteándole al sol Nunca supe darte el precio justo Cuando me hablaste de amor Sentí Un silencio en la voz Que cantaba canciones de amor Yo le nada pude decir Alguien dijo Tu novia se fue Es la poesía de mi vida Triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba recordaba Besos de Molina Besos de Gutiérrez Yo quiero pedir Dame un castigo señor Yo no merezco perdón Yo no soy bueno Yo vi su dolor Pero me puse a reír Pensé que era más feliz De aventurero Y vi frente al mar Miles de niños Reír Casi me quise morir De sentimientos Llevabas en ti Un pedacito de mí Y un día esperaba contar Todos mis sueños Y que el divino ilumine Vaya arriba en tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Música 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 Octavo Molina Pequito A Involvidable Música Música Voy a gritar otra vez Nadie me va a responder Yo no supe Sentir tu ternura Yo no quise creer Yo te amaba también Te lo juro ante Dios Poco a poco Sangre más herida En tu alma de mujer ¿Por qué? Porque tuvo que ser así Triste y arrepentido Yo estoy Allá ¿Dónde puedas estar? Le recuerdo Te doy mi canción Es la poesía de mi vida Triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba Cuando cantaba reclutado Versos de Molina Versos de Gutiérrez Música Yo quiero pedir Que en penitencia me den Todas las penas a mí Y a mis canciones Juntos bajo el sol Conseguiremos el perdón De tanto hacerte sufrir Por mis errores Los niños del mar Ya se marcharon De ahí Se vieron cerca de mí Y se escondieron Soy tan pecador Que ahora me toca vivir Pagando el precio Y romper Tus ilusiones Y que el divino Ilumine Allá arriba Tu nombre Y te entregue La gloria Mujer Y que el divino Ilumine Allá arriba Tu nombre Y te entregue La gloria Amén Y que el divino Ilumine Allá arriba Tu nombre Y te entregue La gloria Música 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 El destino Me cambió La vida Conocí La eterna Despedida Y en camino Voy Sin ti Música Quien no sabe Que es una partida Solo vine A conocer La vida Cuando se marchó Se llevó Un pedacito De mí De adentro Nos dejó Su sonrisa Y por lo tal Sentida Música Cuando vine A entender El adiós Fue cierto Se llevó Su vida Música Será que el ave Sabe Cuando ha de partir Si el árbol Sin sus hojas Pronto quedará Sé que los demás Nunca deben Rir Y es lo que yo siento Aquí en mi soledad Música Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Y comprendí lo que es sentirse solo Que existe un camino Que hay que continuar Música Bogotas de agua Nunca son iguales Mientes Quien lo dice Nunca son igual Música De todas formas Es distinto el cariño Otro son los años Y no es el mismo andar Música Y por lo grande Que fue tu cariño Juro por mis hijos Esto no acabará Adiós mis sueños lindos De ayer Adiós a mis vivencias Música Adiós mis sueños lindos De ayer Y adiós a mis vivencias También Música En la noche Mi desvelo eterno Es mi llanto más largo que el tiempo Y así vivo yo El dolor Nadie sabe lo que llevo dentro En la Biblia quedó un salmo abierto Que un día me leyó Música Y un adiós me quedó de su voz Silencio Las campanas el cielo escuchó Dolido Música Música Se acabó el camino Música Será que la B sabe cuando ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Yo necesitaba un poco más de ti Es lo que me duele aquí en mi soledad Música Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo La última vez que yo te vi a los ojos Nunca imaginaba que ibas a partir Música Querías vivir porque de todos modos Aún en la tristeza tú querías reír Música Dímele a Dios que me has dejado solo Me ha quitado todo Al llevarte a ti Música No habrá en el mundo pa' esconder mis ojos Las veces que lloro porque te perdí Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mis vivencias También Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mis vivencias También Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mis vivencias También Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mis vivencias También Adiós mi sueño lindo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video